Al estar en Querétaro tenemos que hacer la ruta del vino, por eso me los traigo a esta BTV, dijo la queretana Viñedos La Redonda. Estoy con Augusto, Caire. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenido. Gracias, porque es muchísima información, muchísimas uvas, se hacen muchísimas cosas aquí y quiero que me platiques un poquito de todo eso. Claro, te invito al viñedo. Vamos. Entremos. Quiero que me platiques qué es una vitivinícola. Bien, la vitivinícola es la empresa que se encarga al cultivo de uva y a la producción de vino. ¿Qué hace un enólogo? Un enólogo es el encargado de probar la uva, llevarla a su madurez y convertirla en el mejor vino. Hay muchos tipos de uva, uva de mesa y uva de vino, ¿verdad? Exactamente. ¿Ustedes trabajan solo la uva de vino? Sí, la uva de vino únicamente en sus variedades blancas y tinta. A ver, ¿cuáles son algunas de las blancas, platícame? Las que tenemos aquí tenemos macabeo, chardonnay, sauvignon blanc, uñiblanc. ¿Y las otras? Las tintas tenemos cabernet, malbec, merlot, syrah, ruby cabernet. Esta es una uva malbec. Malbec. Es una parra bastante joven, se le llama parra a la planta. Ok. Y aquí estamos en un proceso que se llama embero, que es el cambio de color de la uva verde al color final, que sería este color morado. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso regularmente? El embero más o menos 15 días, 20 días y la maduración 40, 50 días. Es deliciosa, es un poco acidita. Exactamente. Y así termina, ¿acida o se convierte un poco más dulce? El ácido va cambiando en azúcar. Ok. Entonces termina con menos acidez y mucho más dulce. Y ahora estamos aquí, que es la bodega, que sucede después de la vendimia, que es la recolecta de las uvas. Llega la uva aquí y se pone en estos tanques, ¿no? Exactamente. Primero pasan por unas máquinas que les van quitando los granos de la parte de las ramas, se muelen y llegan a los tanques donde pasa la fermentación, que es la transformación del jugo de uva a vida. Este proceso es una vez al año nada más. Exactamente. Ocurre durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Pues llegamos al punto final de este recorrido, en esta vitivinícola, La Redonda, y estamos aquí en la enoteca. ¿Qué sucede en la enoteca, Augusto? En la enoteca, a todos nuestros visitantes les explicamos todas nuestras gamas, nuestras etiquetas de vino. Y La Redonda sería la gama de entrada, después Orlandi, ya con barrica, Altiplano también tiene barrica, es un vino ya reserva, y Sierra Gorda, que es nuestra gama premium. Y hoy me siento ya todo un colto y un sabio acerca de este tema porque son muchas cosas las que suceden aquí. Sí, efectivamente, esa es la idea, que en el recorrido toda la gente tenga más cultura de vino, se lleve una buena experiencia. Nosotros estamos ubicados en Querétaro, en el municipio de Ezequiel Mundo. Aquí están, familia, así que tienen que venir a conocerlo por este viaje increíble en este maravilloso estado que es Querétaro. Gracias, Augusto. No, gracias a ti, bienvenidos a todos. Gracias. Ay, sí, ay, no, no, nomás le hice como que iba a tomar. Ay, sí, porque yo no tomo. No, no, sí probaste. No, claro que probé, es delicioso, además, delicioso. Una delicia. Oye, pero me encanta, esta es la ruta del arte, queso y vino. De verdad, la tienen que hacer, familia, en Querétaro, no sabes cómo la gocepa. Y este sitio se llama La Redonda. La Redonda. Tenemos que ir. Así es, hay que ir, es una vitrinícola porque no solamente hacen vino, sino también que hacen el proceso de la uva, que son cosas diferentes. No, yo aprendí muchísimo. A mí me tocó ir a uno donde me pusieron uvas en los pies y también lo hicimos y todo. Exacto, que ese proceso ya nada más es nada más por hacerlo, porque ya no sale de ahí. Pero es para sentirlo y es para ver cómo. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.